Otro padre que estaba aquí, padre Steven, me dice, ¿usted también puede contestar el teléfono? Claro, yo puedo contestar, pero no sé si puedo entender lo que del otro lado están tratando de comunicar. Entonces yo tuve que arriesgarme porque era demasiada la demanda. Entonces llama a alguien un domingo en la mañana y dice, ¿cuáles son tus horarios de misa para hoy día? Y claro, tan fácil en nuestro lenguaje, ¿no? Siete y media, nueve de la mañana, diez y media y doce del mediodía. Pero explícalo eso en inglés. ¿Cómo se dice treinta en inglés? Ese mismo dificultad yo tuve ese día. Dije a las siete y nueve de la mañana, que era más fácil de decir. Claro, ahora lo puedo decir después de mucho tiempo, pero decir treinta en inglés. Y me dice, ¿puedes repetir, por favor? Ay, que repita tu abuelita, yo no puedo repetir. Entonces, ¿sabe? Se me ocurrió una idea. En segundos repetí. Siete y tres y cero. O sea, siete y treinta. Seven thirty. Puedo decirlo ahora, pero no. Entonces, yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido así, ¿no? No podemos comunicarnos con facilidad. Un amigo me dice, llegué aquí en el 2000 y este pueblo era diferente. Y tenía que ir a la barbería, llegué a la barbería, y entré y no hallaba qué decirle. No me salió ni una palabra. Y el barbero era un americano. Lo único que le dije es esto. Y me dejó todo pelado. Y llegando a la casa tuve que afeitarme porque yo nunca me había visto así. Entonces, todos, yo creo que incluso en la actualidad, sufrimos. No podemos comunicarnos claramente, adecuadamente, y no podemos, o lo que escuchamos, no lo podemos entender. Pero no se refiere a eso el Evangelio de hoy. Y tal vez no somos mudos, tampoco somos tartamudos. Pero, lamentablemente, muchos de nosotros, como decía, tenemos problemas de comunicarnos. Luchamos con un impedimento a la hora de hablar. En el sentido que no siempre de nuestra boca salen palabras de amor y de caridad. No siempre salen de nuestra boca palabras que edifican, palabras que levantan a los demás. Recuerden que las palabras pueden edificar, pueden destruir, pueden levantar a otros como también pueden destruir la vida de los demás. Así que tengan mucho cuidado. Además, no siempre abrimos nuestras bocas. Para alabar al Señor, para mostrar esa gratitud por todas las bendiciones que hemos recibido. Muchas veces, siempre estamos insatisfechos. Y lo único que abrimos la boca para reprender, para reclamar de tantas cosas que queremos lograr en esta vida. Tal vez no somos sordos físicamente hablando, pero hay que recordar que hay muchas maneras de sordera. Hablando de todo el aspecto espiritual. Papá Dios nos habla todos los días. Y no muchos lo escuchan. Y muchos hacen justamente lo contrario. Por ejemplo, la palabra de Dios en los últimos domingos nos ha hablado constantemente de la importancia y la necesidad de la participación en la Eucaristía. De ese alimento espiritual que todos necesitamos. ¿Y cuántos lo escuchan eso? O lo escuchan, qué bonito, sí, sí hay que ir, es importante para la familia. Sale de la iglesia y nunca más. O muy pocos lo escuchan. O muy pocos vuelven. Muchas veces salimos de la iglesia y ni recordamos el evangelio de hoy. Inventamos todo tipo de excusas. Es que no tenemos tiempo los domingos, siempre hay algo que hacer. Fíjate que dicen que el ser humano promedio gasta cinco horas en las redes sociales. El ser humano promedio pasa cinco horas perdiendo tiempo en el celular o en su tablet o en la computadora. Promedio. Yo sé que hay muchos jovencitos que pasan toda la noche en su celular hasta las cinco de la mañana y al día siguiente pues no hay quien lo despierte y tiene que ir a high school. O sea, y nosotros no somos libres de eso, no nos libramos de eso. Y muchas veces no tenemos tiempo, no sacamos tiempo una horita cuando gastamos tanto tiempo en cosas no de mucha importancia. Dios nos habla todos los días. Pero muchas veces hacemos oídos sordos porque hay cosas que no queremos escuchar. Siempre les menciono este ejemplo. Hay un vecino familiar que una vez le pregunto si él va a la misa. Y dice, no, yo no voy padre, de vez en cuando. Porque cada vez que voy el padre habla de lo mismo, que debemos respetar a nuestros padres. Y dije, pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Acaso no debemos respetar? Es que ya me tiene cansado. ¿No será eso exactamente lo que usted necesita escuchar? ¿Por qué huye de ese tema? ¿Acaso tienes algún problema con tu papá y con tu mamá? Y ciertamente los seres humanos somos muy escurridizos a veces. Hay cosas que no nos gusta escuchar y cuando alguien habla de ese tema pues nos hacemos los tontos o bajamos la cabeza o no sé. Entonces, somos sordos espirituales de muchas maneras. Parece que muchos sufren de esa sordera espiritual en nuestra iglesia. Acudimos a la misa, escuchamos la palabra de Dios y nada nos hace sospechar que esa palabra puede estar dirigido a cada uno de nosotros. Nada nos hace sospechar que nosotros debemos de cambiar esas actitudes que hacen mucho daño a nivel personal y que ha hecho mucho daño a toda la familia. A veces nos cerramos. La palabra de Dios es tan clara como el agua. Y muchas veces salimos como si no hubiese pasado nada. Es impresionante la sordera espiritual. Entonces, todos necesitamos de esa sanación física y espiritual para tener los oídos abiertos a la palabra de Dios, para escuchar su mensaje. Alguien decía, la fe entra por el oído. Todos necesitamos sanar nuestra sordera espiritual, especialmente en estos tiempos donde estamos saturados de tanto ruido, de tanta información, de tanta distracción en nuestro medio. Y cada vez nos hacemos sordos a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Ahora, todos estamos de acuerdo que necesitamos la sanación de Dios. Pero muchas veces entendemos solamente o buscamos solamente la sanación física y no buscamos la sanación espiritual. Hay que recordar la misión de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para curar, para redimir nuestras enfermedades espirituales. Liberarnos de tantas ataduras que tenemos en este mundo. Para perdonarnos y para liberarnos del pecado que tanto nos esclaviza a cada uno de nosotros. Jesús busca esa sanación profunda en cada uno de nosotros. Él vino no solo a curar la sordera física, pero lo más importante, esa sordera espiritual. Y déjame decirte que muchas de las enfermedades físicas tienen su raíz en problemas emocionales, en problemas espirituales. Así que en esta celebración eucarística, deja que el Señor toque su corazón. Deja que el Señor abra los oídos de tu corazón para que puedas escuchar lo que Él quiere decirte, el mensaje que tiene para ti en este día. Una vez que esto suceda, logremos esta sanación. Entonces, Él mismo nos ayudará para que de nuestra boca salgan esas palabras de verdad, esas palabras de amor y esas palabras que edifican. Entonces, acerquémonos hoy al Señor con mucha fe, con mucha esperanza y pidámosle por esa sanación física y espiritual que todos necesitamos. Así sea. Nos ponemos de pie y profesemos nuestra fe. Digamos todos juntos. Crea un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, paeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino será fiel. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración relógica. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora elevemos a Dios Padre Todopoderoso nuestras intenciones. Por los líderes de la Iglesia y por todos los llamados al servicio de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por todos los que no creen y todos los que menosprecian la Iglesia, roguemos al Señor. Por los desempleados, los subempleados y los que están sobrecargados de trabajo, para que encuentren un trabajo digno con salarios justos, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas judíos, por la paz duradera en la tierra santa y en el mundo entero, roguemos al Señor. Por la comunidad reunida en la fe, roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, en este domingo elevamos hacia ti estas necesidades que hemos expresado, así como también las necesidades, las preocupaciones, los sueños y anhelos de cada uno de tus hijos e hijas presentes en esta santa misa. Y todo esto lo hacemos en nombre de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento y presentemos al Señor nuestras ofrendas. Amén. 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 Has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Él haena, ed el llano mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de sus locos, en saterna del amos que esparra, amigo bueno, que así me amas. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Él haena, ed el llano mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Él haena, ed el llano mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Agradece a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos, Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad de tal manera que al participar de estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firme esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y te proclamamos sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, en los estados del cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh,usanan! 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 ¡Verdad! ¡Oh,usanan! ¡ Eh, no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Oh,usanan! En el cielo, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Joseph, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Ahora nos ponemos de pie y fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos venen. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal, amén. Líbranos de todos los males, Señor, y consédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Be con tu Espíritu. Danse fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso todos nosotros, invitados al banquete del Señor Señor El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo soy vida, yo soy amor Es mi cuerpo, tomar y comer Es mi sangre, toma y babe Porque yo soy vida, yo soy amor Oh señores, reiniremos en tu amor El Señor nos duele su amor El Señor nos duele su amor Que la muerte, que la muerte, el dolor Vencedor, gracias Gracias por ver el video 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 Es mi sangre, claro Es mi sangre, toma y babe Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, reiremos en tu amor Amén. 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 ¿Qué más? Vienen otros eventos. El 25. Seguramente ustedes han escuchado ya, están haciendo algunas propagandas. Es la parada multicultural organizada por la ciudad de Wilkes-Barre. Y eso empieza como las 11 de la mañana. La idea es participar como iglesia. En este momento tenemos dos grupos. Hay un grupo de la comunidad dominicana que va a estar en el desfile. También hay un buen grupo de danza que representa a la comunidad mexicana. Ellos van a presentar algunos bailes también en el estrado. Si hay otros hermanos en esta comunidad de otros países que tal vez tienen su traje típico, pueden venir ese día. Se unen nomás al grupo de la iglesia San Nicolás y eso no va a demorar más de media hora. Perdemos más tiempo organizándonos ahí, esperando qué momento nos toca a nosotros. Y después recuerden el 2. Ahí sí no pueden faltar. El 2 de octubre es el mini bazar. Lo llamamos festival de la cosecha. Vamos a vender mucha comida hispana, mucha comida alemana, otro tipo de comida, bebida, va a haber cerveza. ¿Qué más? Día de fiesta. Así que inviten a sus vecinos, traigan sus sillas plegables y lo pasamos un día de confraternidad como comunidad. Porque a veces no tenemos ese espacio y esta es nuestra oportunidad para conocernos más, para estrechar más estos lazos de comunidad. ¿Qué más? ¿Alguien vino por primera vez? No sé si hay alguna familia. Pónganse de pie. ¿Alguien vino por primera vez? ¿Hay una persona? ¿Alguien? ¿Alguien más allá atrás? Pónganse de pie, por favor. Seguramente hay muchos más. Así que a nombre de esta comunidad les damos la bienvenida. Esta es su casa, esta es su familia. Oremos. Las hojas de registración para las personas que todavía no se han registrado como miembros de esta comunidad pueden encontrarlo a la salida de la iglesia. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra misa ha terminado. Vamos a salir en la paz de Cristo. Demo, gracias, Señor. Muy buenas tardes con todos. Nos vamos con el canto final. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misma que hemos celebrado. Tu cuerpo, tu cuerpo, si creemos resistivo, volvemos en la vida de tus amados. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, que bien se vive en tu casa, en Cristo siempre unidos con hermanos. Señor, que bien se vive en tu casa, en Cristo siempre unidos con hermanos. Señor, que seré este anticipo, del cielo que la hemos comenzado. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.